esto es lo próximo que viene para este canal para que tú lo sepas hay gente aquí llegando ay es que vamos ay que rico Maris está bien está bien está bien es verdad frío como de vera aquí fue así que está como los 50 fácilmente Freddy Kruegel va a aparecer aquí cuidado bienvenido a la oscuridad no ni ni la ¡Suscríbete al canal!